Tengo que contarte tantas cosas, tío. Acabo de llegar de Doha, tío. Bueno, ¿y qué tal? Cuéntame. Pues una auténtica paradoja. Qatar. Bien, la primera, ¿eh? Sí, sí, la primera. Estoy aprendiendo de ti. Qatar, un país de contrastes, tío. Sí, ¿qué tal? Háblame un poco de las sensaciones. Es tan estricto como dicen. A ver, o sea, tú no puedes hacer cosas que estás muy acostumbrado a hacer aquí en España, por ejemplo. Salir, tomarte una cerveza, actos a lo mejor un poco de efusivos en público, ¿no? Darle un beso a tu pareja, a lo mejor, o que ella o él vaya vestido de cierta manera. No puedes hacerlo, pero son también sus costumbres en ese sentido, ¿no? Entonces tienes que respetar, si estás ahí, lo que estás haciendo. Pero rollo fiesta, ¿tú qué has estado pinchando con tu chica? ¿Había alcohol ahí o no? Claro, hay sitios donde puedes beber y hay sitios donde hay alcohol, pero la mayoría de los sitios no. Entonces, pues, claro, es un país donde presumiblemente a ti no te verán el pelo, ¿sabes? Pero yo tengo una cosa que decirte y es que el tema de Qatar lo vamos a hablar en la aldea muy a fondo en el siguiente programa, ¿vale? Con un invitado que no os podéis perder. Y hasta aquí puedo leer. Vale, perfecto, perfecto. Vamos a tener un experto en Qatar. Exacto, un experto en Qatar. Es un enólogo de vinos. Enólogo de, sí, 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 de experiencias, tío. Enólogo de experiencias. Bueno, tío, pues, estoy muy feliz de que volvamos a hacer la aldea Uri después de, en realidad, nada, de hace una semana. Sí. Pero ahora hay un tema que me preocupa muchísimo, porque viene ya la Navidad. Estamos ya en la Navidad. ¿Y cuál es el tema más importante de la Navidad? Los regalos. No. ¿La familia? No. ¿La solidaridad? No. La lotería. La lotería. ¡Claro, tío! ¡Que no compro nunca! Bueno, ¿sabes qué? Yo pedí cinco boletos a una amiga para que me los comprara. Vale. Y le digo, cómpramelos todos para darle a mis padres, mi madre, mis tíos, tal, no sé qué. Y uno para mí, cinco. Y me ha traído cinco de números diferentes. Cinco números diferentes. Claro, entonces… ¿Cuál vas a regalar? No, no, me los he quedado todos. Porque, claro, ¿a qué le regaló? Imagínate que le regaló a mi padre y le toca a mi madre o le regaló a mi madre y le toca a mi padre. Bueno, comparten. Es que están divorciados. Pueden compartir, pero mejor me los quedo yo. Ellos, si no estuviesen… Que no va a pasar, ¿eh? Si falleciesen, la mejor persona para poder tener toda su fortuna serías tú. Sí, sí, sí. Entonces, directamente, si le toca a uno el otro, pues te lo quedas tú. Me lo quedo yo. De todas formas, claro, la cosa es… O sea, ellos se llevan muy bien y se quieren. Pero si tienen que repartirse 400.000 euros… Ya no se quieren tanto. Ya no lo sé. Si tienen que coger mi padre o mi padre el teléfono y llamar ahí y decir… Tengo 200.000 euros para ti. Bueno, 100. 50. ¿Perdona? No, nada, que me han tocado 20.000 pavos. 10 pa' ti y 10 pa' mí. Porque a ti, si te toca la lotería, ¿lo meterías y lo compartirías con tu pareja o te lo quedarías tú, sabiendo que es un dinero de los dos, pero que es tuyo? No, o sea, yo… O sea, seguro que lo compartiría contigo. Habla… O con mi pareja de radio, quieres decir, de podcast. No, 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 yo lo compartiría con mi pareja. Pero bueno, depende… O sea, sí, lo compartiría con ella, tío, claro. Entonces, aquí viene la pregunta que todos los años se hace a la gente que compra. ¿Qué harías si te toca la lotería de Navidad? ¿Tienes algún deseo íntimo? Lo primero que me compraría. Sí, tío, venga. Yo creo que un Rolex, tío. Estoy sesionado ahora con los Rolex. ¿Sí? Sí, mira que no llevo relojes, no me va, pero no sé por qué últimamente me está gustando mucho el tema de los Rolex. Es que un Rolex… Es el típico regalo o la típica compra que haces cuando dices, tengo pasta, me compro un Rolex. Sí. Y no sé por qué, no sé, Lamborghinis y cosas así. Es que no soy muy así. Un coche no. Prefiero un Tesla, tío. Ya. Un Tesla, es la hostia, es caro también, eh. O sea, Rolex y Tesla serían tus compras, ¿no? Tus primeras compras. En realidad, yo creo que lo primero que haría sería invitar a mucha gente a una cena, a una fiesta o algo así. O sea, ya perder 10.000 del tiro. Sí, porque soy así de idiota. Vale. A ver, mis amigos íntimos, ya te enviaríamos fotos. En el grupo ese de Instagram de la estrellita verde, ¿no? Sí, ahí, ahí. Mejores amigos. ¿Te salen mis publicaciones? No. Ah, bueno, pues ya te saldrán, ya te saldrán. Todo tranquilo. No tienes, ¿no? No, no, no lo uso. Yo es que no lo uso eso, pero… Yo me compraría una casa, tío, yo creo. Sí, una casa, sí, por supuesto. Lo primero… Y un viaje. Un viaje de esos, de a tuti plen, rollo… ¿Dejaría de trabajar? Con 400.000 euros, no sé si puedes… No, puedo pillarte casas, hipotecas, sí, lo puedes hacer, ¿no? Sí, a ver… ¿Te quitan cuánto, Hacienda? ¿Mentalidad financiera de Jorge Cremades? Sí. No son consejos financieros, no lo sigues, pero sí, no sé, o sea, comprarme una casa y decir, vale, pues mira, tengo ya 200.000 en una casa que sé que no voy a ser el imbécil. Claro, pero es que a lo mejor es mejor comprar dos casas, ¿no? Te voy a… No empecemos, tío. ¿Quieres ser tu propio jefe? Joder, qué pesado de los nuevos, tío. No para de decir eso, tío. Mira, compras dos casas, luego reinviertes, pides la hipoteca, financias la primera casa y todo se va pagando solamente. Y tú vives con el alquiler de las demás casas. Y al final no tienes que volver a trabajar. Sé tu propio jefe, yo me encargo de ello. Tú pásame a mí los 400.000 euros. Pero mirando a cámara, tío. Yo te los administro. Hostia, tío. Toda la gente que le toque la lotería de Navidad me puede llamar y yo me encargo de financiar su premio. Vale. Vale, ¿en qué os gastaríais el premio gordo de Navidad? Pero gordo, gordo. Gordo, gordo. El que el niño, los niños de San Ildefonso ahí que pillan la bola. Yo siempre he pensado, el niño que pille la bola y que no se hacía. Tres millones, 400.000 euros. Dices, joder, el chaval. Siempre son como niños gorditos. Siempre te toca al niño de... ¡Ole, chaval! Sí, sí. ¿A qué sirs? Que lo han hecho, lo han estado metiendo con él y de repente, boom, saca la bola. ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pues mira, ahí la bola. Y tal. Y con una voz, pero de ruiseñor y proyectando, tío. Sí, bueno. Cantando desde el ano. Es verdad, tío. Abriendo el ano, que te sale mejor la voz. Yo una vez entrevisté a... ¿A quién? A Beyoncé. Os juro que de las primeras entrevistas que hice en mi vida... Sí, claro. Que sí, Uri, entrevistado yo sé, sí. Qué asco de pado, tío. Qué asco de persona, tío. Mira que me dijeron, hace el podcast con Willy Rex. Yo no, Jorge Cremades. Me dijeron, Willy Rex, Willy Rex. No, Willy. Jorge. Mirad dónde estoy. Entrevisté a Beyoncé, ¿vale? Entonces Beyoncé nos dijo, tienes que cantar desde lo más hondo. Sí. Y nosotros, éramos yo y mi compañero, dijimos, pero ¿desde dónde hondo? Y ella dijo, desde abajo. Desde abajo. Desde el culete. Yo es que he hecho muchos ejercicios de voz y tal, ¿sabes? Vale. Porque tú ya sabes que yo soy actor. De los buenos. Del método. Del método. Bueno, he estudiado arte dramático y todos los ejercicios de voz era de sacar la voz abriendo el ano. Abriendo el ano, ¿eh? Que tú, o sea, ¿qué haces? Abrir el ano. ¿Estás abriendo la boca o el culo? Sí, porque mentalmente tienes que pensarlo. Voy a abrir el ojete para sacar la voz. No es algo que te salga natural, a no ser que sea de Beyoncé, que lo hará natural. Porque como que cantas mejor que yo. Haylo, haylo. Pero si no, tienes que pensar que el ano se tiene que abrir cuando lo haces, hasta que te acostumbras. Vale, vale. Que consejos de inversión, consejos de cantante, consejos de lo que quieras con Jorge Cremades. Pero vamos a dar consejos también de sexo y para eso tenemos que darle la bienvenida a Gina La Latina. ¡Gina La Latina! ¡Un fuerte aplauso! Vale, chicos, tengo que deciros una cosa. Se nota que no os habéis comprado nunca una casa. ¿Por qué? Porque a día de hoy, con 200.000 euros te quieres comprar una casa, ¿dónde quieres vivir? ¿En un zulo? No, pero das la entrada y después te hipotecas. ¡Ah, qué bueno! Pero ¿cómo vas a dar la entrada? Yo la batería para pagar una hipoteca. Claro, las hipotecas, tío. Hipoteca naranja. ¿Hola? ¿No? ¿Cómo hacen? Oye, Gina, antes de ir a tu movida... Sí. ¿Qué nos quieres...? No, antes de ir a mi movida, no, a calzarme, que estaba pasando frío. No, no, pero ahora estabas perfecta. La verdad divina. Sí, no, y me he quitado hasta el jersey y tenía calor. Calor de arriba, frío de abajo. Os voy a dar una noticia. A ver. Echan a dos personas de una galería de arte por ordeñar a una mujer y subastar su leche por 200.000 dólares. La gente está loca con esas mierdas, ¿eh? Está loca. El primer vaso se vendió por 50 de cirium, que al cambio serían unos 64.000 dólares, y el segundo vaso de leche, leche del seno de una mujer que está... una mujer lactante, 158 de cirium, es decir, 200.000 dólares. Si me toca la lotería, compro el vaso. Con leche. Bueno, y... Bueno. Yo hice una vez, bebí leche de tu mujer, ¿te acuerdas de eso? A eso iba, tío. ¿Ah, sí? ¿Ibas a eso? ¡Ahora, tío! Pero que no era mentira. No, no. Me lo está diciendo en serio. ¿Queréis que os lo cuente? Por favor. Joder, la mujer sacó la teta y yo ahí pa, pa, pa. Que no sacó la teta. Te pego un puñetazo ahora y te riento, ¿eh? Estábamos en Londres. Mi hija nació en Londres. Sí. Entonces Jorge vino a visitarla. Para mí era un momento maravilloso, ¿no? Porque, joder, era mi primera niña. Mi primera niña. Venía mi mejor amigo a verla. Le trajo una pulserita maravillosa. Gracias, Jorge. Es verdad, es verdad. Y fuimos a cena. Fuimos a comer. Vino Jorge y varios amigos. Entonces estábamos en la comida y ya era el momento de los cafés. Te lo juro, te lo juro. Sí, sí. Y entonces mi mujer tenía leche. Se estaba sacando la leche con el saco de leches. Y Jorge dijo, ¿puedo probarla? Esta es de bolsa. No sé, pero... ¿Y a qué sabía? ¿Había curiosidad? No, bien. Está buena, ¿no? No sé. La leche de tu mujer está buena. No, no sabe como a leche, ¿verdad? No es algo... ¿Tú no lo has probado? No, que voy a probarlo yo. Yo también lo he probado. Bueno, pero tú eres... A ver, eres su marido, padre, ¿me entiendes? Claro, sí, sí. Para probar, para... No sé, prueba el biberón antes para que no quemes. Es que no soy madre, no lo sé. Pues eso, Jorge tomó, probó la leche de la cheta de mi mujer. ¿Qué tal el fetiche? Porque ya... No, fetiche en español, fetiche en francés. No, no, sexualmente nada, pero por curiosidad, ¿no? No me produjo nada sexual. ¿No? ¿Y hay algo que te produzca algo sexual? Bueno, es que viniendo de la novia Uri me parece raro que hay algo, ¿no? Es como que ya entra en un ámbito que es la novia de tu colega. Claro. No sé, hay gente que se excita con las novias de tus colegas, ¿no? Sí, pero cuando a él están... O sea, de un conocido, sí. Joder, qué buena está la novia de no sé quién. Pero cuando es ya un íntimo es como... La novia ya pasa a ser amiga, ¿no? Sí, es como ahí... Bueno, pero estaba probando la leche. Yo no estaba preguntando por la leche, no por la novia. Ya, ya, claro, claro. Dijo la mujer en sí. Claro. Si no la leche. Claro, sí, es verdad. Es verdad. Pero sí que, Uri, a lo mejor deberíamos cambiar los roles con tu mujer. Y que ella pruebe la... No, no, no. Pero tú, ¿de qué vas, tío? Perdón, perdón, perdón. Vamos a hablar... Y ya esto está subiendo mucho la temperatura. Vamos a hablar de fetiches, porque hablabas antes de los pies, ¿verdad? Sí, bueno, es que yo vengo de hacerme los pies, más que nada, porque para mí es súper importante, sobre todo, a la hora de meterme en la cama con alguien. No sé, te desnudas, yo no follo con calcetines. Entonces, para mí es importantísimo tener los pies hechos para vosotros. ¿Vosotros cuidados los pies, para empezar? Yo lo confieso. No te has hecho una película en tu vida. En mi vida me he hecho la pedicura, pero es que además acostumbro a tardar mucho en cortarme las uñas. Entonces ya empiezan como a... Aguilator. Sí, 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 como... No. Yo lo confieso. Me he hecho la pedicura, no es algo que haga a menudo, y me quito los pelos de los pies con láser. Toma. Hombre, tú te cuidas. Sí. Muy bien. Me encanta. Bueno, yo he flipado, porque hoy me estaban haciendo los pies, y empezaba a hablar con la chica que me estaba haciendo los pies del tema del fetiche de los pies, y hemos encontrado una página web justo para personas que tienen fetiche de los pies. ¿En serio? Sí, sí, espera, espera, es que me lo he apuntado y todo. Se llama Fit Finder. Fit Finder. Flipa, los dos. Qué bien. Venga, coro. Pues sí. Es una plataforma... ¡50.000! Es una plataforma donde venden y se compran fotografías de pies, y hay gente que se forra, se ve... Sí, sí, sí. No sé, yo me lo estaba planteando. Lo hablamos el otro día también, esto. Claro, ¿te acuerdas? Y Jorge dijo que se quería abrir un OnlyFans de... De pies. De solo de pies. Pero es que ¿sabes qué me pasó a mí? Perdona, perdona. Ahora te dejo ya a ti. Estaba en un... En una... Bueno, da igual. Estaba en una fiesta, y un tío era podólogo. ¿Dónde quería estar? Es una mentira, ¿no? No estaba en una fiesta, todos los años. No, no, no. Y entonces le digo, tío, es que los pies no sé qué, empiezo a hablar de él, por lo típico. Y claro, yo tengo el dedo este, como torcido un poquito, y es porque llevo toda mi vida usando un 44, y me dice que tenía que usar el 4,5 o 45. O sea, por el tema de la forma del zapato, se te ha deformado el pie. No, no. Joder, un poquito el dedo, pero tampoco pasa nada, ¿no? Que es una cosita. No te pases que yo tengo el dedo gordo, o sea, detrás del dedo gordo, que se diría el dedo índice, más largo que el dedo gordo, entonces lo tengo como medio deformadito así para abajo, porque no me caben los zapatos. Hostia, China. Pero no tengo ningún problema, yo no me siento deformada. ¿Vives con ello? Vivo con ello, y además excita, por lo visto. Putre. ¿Cómo? ¿Perdona? Sí, yo no soy fetiche de los pies, la verdad, para nada, pero me he encontrado a mucha gente con muchos fetiches raros. ¿Como por ejemplo? Mira, o sea, había preparado un juego, y yo no sé si sois capaces de jugarlo. O sea, nosotros atrevemos a todo. Yo cierro el portátil. Yo he encontrado cosas muy raras. Yo cierro también el portátil. A ver. Yo he encontrado cosas muy raras que, claro, al final te acaba dando por ponerte a buscar parafilias directamente. Exactamente, que son fetiches llevados ya a un problema. Te pones a buscar parafilias y fer, ¿no? ¿Parafilias y fer? ¿Lo habéis pillado? No. ¿Defilias y fer? En una serie de toqueras muy maldades. ¿Sabes qué pasa? Somos muy jóvenes, somos muy jóvenes. Sí, sí, muy imbéciles. 29 años. Bueno, venga, va. No me interrumpas. Me voy a deciros uno que tiene que ver con los pies, ¿vale? A ver si sois capaces de decirme qué es, ¿vale? Vale. Se llama, es que de los nombres que élita, ¿eh? Sí. Alto calcifilia. Vale, lo sé. Yo también. Que te gusta que te vengan los calcetines altos. Sí, calcetines altos y tras, tras. No. ¿No? No. ¿Y de dónde ha sacado vosotros eso? Por el calcifil. Alto calcifil. Pues no, es atracción por los zapatos de tacón muy alto, a ser posibles rojos o negros. Guau. ¿No os pone una tía con tacones muy altos? Sí, me da igual, pero, o sea, me gusta que lleven tacones, pero no me cita que sean muy altos. Y menos rollo drag queen o algo así de estas plataformas. No, no. Normalmente los fetichistas de zapatos y pies lo que les gusta son los típicos, bueno, ahora voy a decir. Los estiletos. ¡Bien! Claro, claro. ¿Cuál es? Es de moda, ¿eh? No, no, no. No sé nada. No, no. Estileto. Bueno, venga, va. Vamos a empezar. Aviso, ¿eh? Que son cosas muy raras. Bien, bien. Vale, empezamos. Agorafilia. Sí, miedo a los pies, ¿no? No, no, no. No, no tiene nada que ver con los pies, ya. Estamos hablando de... Es que te gusta estar en un sitio encerrado. No, eso es agorafobia. Sí, pero agorafilia... Agorafobia es que no te gusta, que es una fobia. Y filia es que te mola. Entonces es... Ah, o sea, ahora ya estamos fetiches. Fetiches o cualquier cosa. Vale, vale. Entonces será que te embutan, ¿no? O sea, que te hagan un embutido ahí de cosas, ¿no? Bueno, la realidad es que es una excitación sexual a mantener relaciones, bueno, sexuales, en espacios públicos, abiertos, no cerrados. Bueno, pero más o menos ibais bien encaminados. Vale, vamos a otro. Dakrafilia. Dakrafilia. Esto suena malísimo. Sí, suena como a un cadáver, ¿no? Bueno, a ver. Esto suena así a Drácula, ¿no? ¿Es con el cadáver? ¿Es con sangre? No. ¿Qué es? ¿Con Drácula? No. Es excitación a las lágrimas y a los llantos. O sea, ver a alguien llorar. A ver, hay gente un poquito… Pasapalabra. Pasapalabra. ¿Sabes que tenía uno… O sea, hay tantos fetiches y parafilias que podríamos hacer un pasapalabra de esto. Hombre, de Colá. Tío, porque… Sí, sí. Espérate, espérate, espérate. ¿Por qué no vamos apuntando y al final vemos quién es el más cerdo de los dos? Vale, vale, perfecto. ¿Tú quieres jugar también? No, si yo lo tengo. Bueno, ya, pero dices, este me gusta, este no me gusta. Ella es la presentadora. Vale, vale, vale. Yo soy la presentadora. De follar espacios abiertos, ¿vale? Sí, sigue, sigue. Había otra. Sí, sigue, sigue. Ah, pero vale. Eproctofilia. Eproctofilia. Yo creo que esto la audiencia no tiene ni idea. Esto es muy fuerte. Eproctofilia. De echar un polvo muy pronto. No, con hipopótamos. ¿En serio? Es excitación por gases. ¿Gases? Sí, pedos. O sea, que la gente se tire pedos. Claro, por el proctólogo. Vale, ninguno. Otro. Estigmatofilia. Estigmatofilia. Ay, este es guay. Ay, este me gusta. Este soy un poco de esto, yo. Por los estigmas. Por estar ahí como, no sé. Citación a que te peguen, ¿no? Uy, tío. Ha sido el masoquismo de... Bueno. Esto significa atracción a las personas con perforaciones, piercings y tatuajes. Ah, claro. Por Jesucristo. Por Jesucristo. Los estigmas en la palma de la mano. Los dos últimos. Vale. Hypnofilia. Esto sí. Dormido. No, esto es... ¡Muy bien! Muy bien. Sí, sí. Le ponen la gente que está dormida. Está dormida. Vale. Y el último. Mecanofilia. Esto es alguien que está... Con la máquina de escribir. Escribiendo. Mecanofilia. Ah, no. Que siguen un ritual, ¿no? Que es como muy mecánico. No, chicos. Que les ponen las máquinas. Hostia. Las máquinas. Y paro, porque hay cada uno más que no veas. Vamos a hablar de otra historia. Dejamos la farafilia, ¿no? Yo no sé si habéis estado muy pendientes del mundial o no. Yo sí. Cero. Hay un tema de salseo mega fuerte en el mundial. A ver, quizás eso sí. La princesa Leonor está saliendo con Gabi del Barça. Dicen, la estricta dieta de la princesa Leonor para mantenerse en forma como Gabi. La posible relación que puede surgir entre la heredera y el futbolista es el tema de los últimos días. Se dice que Gabi, jugador del Barça y de la selección española, podría estar con la princesa Leonor. Si tiene 12 años. Es que no, no. ¿Qué va a tener 12 años la princesa Leonor? ¿Que tendrá 15? ¿Qué nombre no? ¿16? A ver, Gabi es muy joven. Pero claro, no sé. Yo creo que no. Imagínate salir la presión que puedes tener. 17 años tiene la chiquilla. Ah, pues tiene 17. Bueno, podría ser. Lleva sin crecer como 4 años, ¿no? Pues dejado. ¿Tú a qué edad, Gina, tuviste tu primer novio, por ejemplo? Novio relación sexual. No sé si quieres saberlo como padre de dos niños. ¿Me va a joder la vida? Quizás. A ver. La primera relación sexual yo la tuve a los 13. ¿A los 13? Sí. Y mi primer novio serio a los 12. Por eso a los 13 me acosté con él. Joder. Y he de decir que tenía 17 años y cuando me acosté con él ya él 18 y yo menor de edad. Pero bueno, todo fue con consentimiento, no como ahora que vamos a tener que firmar un... Tendré que ir con el contrato. ¿No habéis leído esto? No, no, no. Qué fuerte. O sea, yo ahora, que llevo un año y medio soltera, y lo dejo, tendré que ir, cuando ligue con alguien, con un contrato en el móvil y tendrán que firmar, dando el consentimiento de que sí es sí. Tanto en hombres como en mujeres. ¿Ah, sí? Gina, yo te lo redacto ya. Muy bien. Pero yo no sabía nada de todo esto. Sí. Sí, sí, lo quieren poner en vigor creo que para enero. Vamos a investigar más acerca de todo esto y hablaremos de ello. Sí, sí, porque es muy heavy. Pero volviendo al tema de las primeras citas y todo eso, yo no sé si vosotros recordáis, ya veo que sí, vuestra primera relación. Yo, mi primera relación la tuve con mi novia, que era mi primera novia, y la tuve a los 18 años. Bueno, qué bonito. Te juro. Y entonces yo, todos mis amigos ya, pues habían tenido relaciones y yo era el último que no. Y todos mis colegas eran como, ¿qué? ¿Hoy sí? Y yo, no, no. Y todos, joder, venga, tranquilo, tal, no sé qué. Y entonces recuerdo que yo lo estaba esperando mucho y se le decía a ella, le decía, cariño, ¿hoy sí? Y no, no, hoy no. Y yo, vale, vale. ¿Y qué excusa te daba ella? Pues no, era como que no, porque tal, porque va, no, no lo recuerdo. Y entonces después al final, pues sí, lo hice. Y estaba... ¿Y bien? Sí, me acuerdo. Porque las primeras veces son bastante malas. Yo como fue algo que también deseaba mucho, pues para mí fue bien, pero las primeras veces sí que es verdad que es como un huevo frito, que es cuanto más lo haces, mejor te haces. Es verdad, es verdad. Tu primera vez, ¿qué tal? Que compares el sexo con un huevo frito, tínetela. ¿Tú qué tal? Y dices el huevo, lo rompiste. Yo no te creas tú que... Bueno, cuéntalo, cuéntalo tu primera vez. Pues fue con una chica que era mi vecina, que de hecho, mi madre se acordará, es que cuando mi madre lo ve todo, está aquí ya, me da vergüenza contarlo. No pasa nada, tío. No pasa nada, lo superó. Seguro que lo sabía antes ella que tú. Sí, seguro. Estaba apoyado en la ventana de mi madre hablando con mi madre y de repente unas chiquillas empezaron a gritar, no sé qué, y eran las vecinas. Me giré, hola, ¿cómo estáis? No sé qué. Y entonces, pues me la ligué. Me la ligué, estuvimos ahí de tonteo, fue como mi novia de un par de meses y nos acostamos. Éramos unos críos, no me acuerdo, 18 también tendría, pero la otra tendría 16 o así. Y tú tenías 18, o sea, te desvirgaste a los 18. Sí, sí, yo creo que sí, o 17, 18. Otros tiempos. Vamos a hacer una encuesta entre la audiencia de la aldea. ¿A qué da os desvirgasteis? Podéis dejarlo en comentarios y si aún no ha llegado ese día, tranquilos chicos o chicas. Hombre. Llegará y esperemos que sea fenomenal. Sí, pero bueno. ¿Que no fue fenomenal el tuyo? Hombre, no. No. Las primeras veces son malas. Y más para la mujer, es que el hombre es diferente. ¿Sí? Hombre, nosotros con meterla estamos ya felices. Pero eso tú, Jorge, yo quería con amor. No, no, pero la primera vez… Pero igualmente no sabes ni lo que estás haciendo, no sabes ni lo que estás tocando. Qué va, qué va, qué va. Ni viendo. Ni viendo ni tocando. Pero por eso deberían darnos sexualidad en el colegio. ¿Sí o no? Totalmente. Yo creo que… Pero ya no simplemente por el hecho de saber cómo nos procreamos, sino cómo relacionarnos. En el colegio deberían darnos mentalidad financiera. ¿Quieres ser tu propio jefe? ¿Compras dos casas? ¿Compras dos casas? Todo el día con el ser tu propio jefe, tío. Bueno, no sé. Cuéntanos alguna noticia de actualidad que sea importante para poder comentar aquí en la aldea. Bueno, mira, a ver, os voy a poner a prueba. Si os digo estas palabras, a ver si sabéis de qué estoy hablando. Cariño, Melón, Corre Poco, Ea, Escucha y Pan Crudo. Pues no sé. No tengo ni idea. Parece un programa de… Son pueblos de España. Estás de coña. Sí. Los 50 pueblos más raros de España. Entre los cuales destaca uno por su localización. Vale. Y es uno que se llama… Como siempre, la noticia más preparada del día la lleva Jorge. La he perdido, la he perdido. Aquí. Es un pueblo que está entre España y Portugal y tiene dos lenguas, español y portugués, y dos usos horarios, separados solamente por una barrera que dice dónde está España y dónde está Portugal. Vale. Y en esa barrera justo se cambia la hora. Muy bien. Porque te vas a Portugal y cambia una hora menos. O sea, cruzas la acera y estás en una hora menos. En Portugal el pueblo se llama Rionor y en España se llama… ¡Ay, qué tensión! El silencio de Jorge. No, no, perdón, 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 perdón. En España se llama Rionor y en Portugal se llama Río Donor. En portugués supongo, ¿no? Pero le he dado el toque de acento. Lo más curioso es eso, tío, que… Has hablado en portugués, no, ¿verdad? Tú no. Ahora, ahora, tú no. Rionor. 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 Lo más curioso es eso, que simplemente por una barrera te tienes que cambiar el… El nombre. No, la hora. La hora. Y puedes estar en dos sitios a la vez y en cambio horario. Esto te explota la cabeza, ¿eh? Y el roaming y el teléfono. Y el roaming, imagínate. ¿Qué haces? ¿Dónde estás tú? Rionor, no me llames que estoy en la otra acera. Estoy comprando el pan. Y a lo mejor estás en Portugal y dices, bueno, me despierto a los ocho, pero no entro hasta las nueve. Hortia, ¿eh? Y ya corriendo, porque cuando cruzas ya son las nueve. No, no. Y dices, o sea, ¿qué pasa? Fin de año. Lo celebro dos veces. Dos veces. Pero no arrojo. Como las uvas, dos veces. Pao, como las uvas, tal. Mi cumpleaños, dos veces. Aún es mi cumple. Alargas una, tío. Claro, claro, claro. Una hora más. No sé. Está bien, bueno. Por Riodunor, Riodor. Río. Es Rionor o Rionor. Si hay alguien de... Riodor. Si hay alguien de la aldea que sea de Riodor. O cerca de. O cerca de. Que nos mande un mensaje. Podcastaldea.gmail.com Espérate, Uri, porque te voy a contar lo más fuerte. Estamos fuera de tiempo, ¿eh? Vale. Queda muy poco tiempo. Rápido, rápido. Me voy, ¿no? Aprovechado para tocarme. Nos vamos. A ver, según un momento. Deja de tocar a Gina y habla. Me está bajando y tirando. Gina, te voy a decir una cosa, Gina. ¿Sabes en qué lugar del mundo nos están escuchando y somos... Estamos en la posición número tres como de la categoría de comedia de los podcasts? Más escuchados en ese país. ¿En ese país? Porque tenemos tres países que estamos en el número tres. ¿Hay tres países? Sí. No sé. Tienen que ser de habla hispana, ¿no? Porque si no... Bueno, hay uno que no, ¿eh? No, hay dos que no. Bueno, pues es... Estamos ahí... Número tres en Ecuador. ¡Ecuador! Número tres en Li... ¿Lituania? ¿Lituania? Y número tres en Croacia. O sea, en Croacia. Croacia. En Croacia, Lituania y en Ecuador. Somos el podcast, el tercer podcast más escuchado del país. De comedia, ¿eh? Y el número cuatro en Guatemala. Número 11 en Argentina. Toma. Eso está bien. Número 16 en España. O sea, que... Tenemos que hablar más así. Che, boludo. Ni nos quieren en España. No, ni nos quieren. En España estamos en el número 16. Un aplauso para nosotros. Bueno. Sí, pero un... Sí, para vosotros. Un aplauso. En Apple Music, ¿eh? Que estamos mejor en Argentina y hay más gente. Bueno. Sí, eso es verdad. Nos quieren más. En República Dominicana, el número 17. En Colombia, el número 23. En Chile, el 35. Y en Guatemala, el 41. Tenemos que subir ahí en Guatemala. Sí. Pero bueno. Bueno, pero aquí hay dos, ¿eh? Guatemala, el cuatro también estamos. Y otra vez, 41. No han pasado. Pero ¿cuánta gente ahí habla de habla de España en Croacia? Que eso es lo que me acaba de... Y en Lituania. Y en Lituania. Eso es como una locura. Pero bueno, es un buen dato. Y tenemos que dar las gracias a todo el mundo que nos sigue en la aldea. Por supuesto. Estamos creciendo un montón en todas las redes sociales. Seguidnos en YouTube. En Facebook, en Twitter, en Instagram. Y ya está. Y también en Spotify. En Spotify, Spotify, tío. Que la gente está ahí a full con nosotros. Ostras, tío. Yo os escucho desde ahí. Joder, que es Gina, ¿eh? Gina, gracias por venir y por hacernos este test. Muy bien. Gina la latina. Gina la latina. Me estáis creando un nuevo nickname. Ya era Gina Pedros, ahora ya no. Gina la latina. Gina la latina. El miércoles volvemos en la aldea. ¡Jorge Cremades! ¡Y un chau! ¡Gracias, Gina! ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! ¡Hasta luego!